De Pablito para Seba, Seba para Pizarro, se le baja a Caruva y está... Gol de Argentina, Argentina 5 arriba Para quedarse con la última celebración Argentina Argentina se queda con el título Panamericano en Groenlandia Bien al norte, bien lejos de casa Bien, bien, bien de visitante, aquí está Argentina Los gladiadores, campeones del Panamericano en Groenlandia 2018 Y otra vez, lo viste por Deporte B Cuando todo el mundo está con la pelotita grande en el Mundial de Rusia Apostó por el Cambo, apostó por el Panamericano, apostó por los gladiadores Y hoy los gladiadores son de oro, gladiadores en Deporte B Sí señores, ahí está Chile Que consiguió el pasaje al Mundial 2019 En el suplementario Después de sufrir muchísimo el conjunto de Mateo Garralda Lo pudo ganar en el final ante un conjunto local que sufrió muchísimo Por no poderse meterse en el Mundial Mirá las caras de alegría de estos chicos Claro que sí, qué alegría Cuando venís de punto, te podés llevar todo, ¿no? Gonzalo Caró, ya la tiene en sus manos Argentina, los gladiadores Se viene, se viene Campeones Panamericanos en Groenlandia 2018 Y lo viste por la pantalla de Deporte B El Hambole en Deporte B Tendencia Argentina, otra vez en lo más alto Así como viste al chino En lo más alto de Europa Ves a todos estos pibes En lo más alto de América El abrazo de Pablo Simónel Y de Fede Pizarro Dos enormes figuras hoy En esta gigantesca final Argentina Y una celebración que va a ser inolvidable